¿Por qué no vale la pena ser profesional en Yu-Gi-Oh? Hola a todos, aquí Killar con un nuevo video donde hoy hablaremos de el lado oscuro del competitivo ¿En el que me refiero? Pues lo voy a explicar a lo largo del video pero para resumir primeramente simplemente no vale la pena jugar Yu-Gi-Oh de manera competitiva de forma seria lo dice alguien que le gusta jugar meta principalmente meta en plataformas virtuales como Master Duel sin embargo a nivel físico ya hablamos de otra historia lo iremos viendo a lo largo del video pero por mientras no olviden suscribirse activar la campanita de notificaciones unirse a miembros del canal al servidor de Discord y todo lo necesario para que Killar sea feliz además de eso como siempre pero antes hablemos del patrocinador del video un tapeed.gg y una aplicación que te ayudará a tener todo tu deck disponible todo organizado y listo para saber las diferentes estrategias que podrías utilizar ya sean las cartas desde tu deck cementerio o extra deck de forma que tienes todo organizado y sabes bien donde está cada cosa además de eso te ayuda a crear decks desde cero gracias al porcentaje de win rates que se registra en la página del juego y puedes copiar completamente el número de cartas y la cantidad que tienes además en la página podrás ver tus estadísticas entre win rates, los decks que tienes y decks que podrías armar copiándolos inmediatamente además van a tener mi código aquí abajo en la descripción para que descarguen un tapeed.gg disfrútenlo muy bien, ahora sí, vamos a ver por qué no vale la pena jugar de forma profesional Yu-Gi-Oh! y comencemos muy bien, es obvio que tanto en los juegos de cartas como en los videojuegos el tema competitivo se ha vuelto muy popular en los últimos años al punto de que ya hay jugadores profesionales de diversas actividades que antes eran consideradas juegos ya sea deportes electrónicos como los MOBAs, los shooters o tal e incluso juegos de cartas en las que se celebran mundiales cada año incluso así Yu-Gi-Oh! es considerado uno de los grandes en el TSG uno entonces pensaría que jugar Yu-Gi-Oh! de manera profesional podría ser una opción válida de vida si es que fueras muy bueno en el juego el tema es que Yu-Gi-Oh! no tiene un buen sistema de premios que incentive a poder participar ¿a qué me refiero? pues muy simple Yu-Gi-Oh! ofrece premios sí, pero son premios normalmente basados en cartas de las tiendas o playmats personalizados incluso que a primera vista uno podría decir puede ser, podría ser interesante pero al final simplemente no vale la pena estamos hablando de que el mundial de Yu-Gi-Oh! que normalmente se celebra en países como Japón o Estados Unidos no deja al jugador no motiva al jugador a participar tienen que ir personalmente con su propio dinero para un premio que no vale la pena solamente hay que ver que el premio del anterior mundial de Yu-Gi-Oh! fue una invitación al próximo mundial de este año un card game regional y un playmats regional además de una de las cartas de mundial que te dan Konami todos los años pero que ha llegado al punto es ¿por qué? claro podría sacar ganancias vendiendo el playmats o el deck que hizo la carta rara y de hecho podrías ganar bastante dinero pero no vale la pena además de que Konami está en contra y puede ponerte alguna puede ponerte algún castigo como retirarte la invitación esto me pone triste por el hecho de que si lo comparamos con otros con otros competitivos de TSG vemos la diferencia Pokémon TSG es uno de los mayores ejemplos Pokémon es la franquicia más rentable de la historia o por lo menos de las más rentables y en todos sus modos de juego ofrecen recompensas bastante jugosas viéndonos al TSG tenemos que el top 32 del 17 al 32 puestos pueden ganar 1500 dólares mientras que llegados al top 4 el tercer y cuarto puesto ganan 7500 si eres en el segundo lugar ganarás 15 mil dólares los cuales no son nada despreciables mientras que el primer lugar puede llevarse 25 mil dólares dolarazos un premio bastante jugoso si o no de hecho da bastante juego es uno de los premios más grandes de los eventos mundiales de Pokémon mientras que incluso habría que llegar a Magic Magic the Gatering es un TSG bastante complicado yo lo veo bastante complicado pero que tiene un pozo muy grande de premios para incentivar a sus jugadores a ir de manera profesional estamos hablando de que en muy buenos casos se repartirán un millón de dólares en todo el evento a los jugadores dependiendo de la posición en que llegaron llegados al punto de que un jugador de Magic profesional puede ganarse la vida jugando con esto ya sean eventos más grandes como el mundial o eventos regionales los cuales tienen premios nada despreciables a uno lo hace pensar vale la pena y sé que muchos pueden decir pero Killer que importa además son gente que solamente se la pasa jugando que trabajen que se busquen la pala pero hay que recordar una cosa muchos dicen que jugar competitivo simplemente es copiar las recetas más fuertes del momento y ya lo cual en parte puede ser cierto pero también tienes que aprender a jugar con cualquier opción de deck meta aprender a jugar un deck y saber todos sus secretos y todas las manos que te podrían tocar simplemente es un desgaste mental mucha gente ya lo tiene interiorizado con sus decks favoritos porque los han jugado durante años pero pensemos que hay que pero pensemos que estos tipos tienen que aprender un deck nuevo cada cierto tiempo y además aprender todos los matchas aprender todos los enfrentamientos de todos los decks beta lo cual en un meta variado da lugar a bastantes temas además aprender a jugar el mirror match y tener un buen side el cual tienes que estar previsto para enfrentarte a cualquier cosa e incluso también tienes que tener un ojo con los trolls ¿a qué me refiero con los trolls? gente que usa un deck gimmick el cual no esperabas para nada y es capaz de ganarte porque está pensado para enfrentar al meta un ejemplo de esto fue en 2018 19 más o menos en la que los los prank kits que no eran que eran considerados un deck fun de ese momento se colaron en el top 2 de la se colaron en el top 4 de un YCS ganándole a varios decks como thunder dragon sky striker y tal justamente porque nadie sabía jugar contra ellos también hay que recordar en 2018 con los goki los cuales llegaron a traer al delfín aquos neoespacial lo cual resultó en una pesadilla durante las primeras veces que se utilizó además de estar pendiente de los cambios ya sea de la banlie de nuevos productos los cuales pueden mejorar tu garaja es un tema bastante más complicado que simplemente copiar la receta del momento aunque le copies la receta al campeón mundial no vas a saber jugarla como él sabe jugarla porque la practicó por horas y sin embargo él sí va a saber jugar contra ti porque conoce su deck como la palma de su mano habrá que esperar es muy complicado este tema ya que a ver Konami si quisiera podría poner una tabla de premios más jugosa que incentive a los jugadores pero ya sabemos cómo es común y simplemente no le gusta ceder y no le gusta sacar platita de la billetera y si por él fuera simplemente lo tendría comprando ya sin siquiera hacer torneos pero ¿qué puedo decir? el hecho de que Nintendo y Pokémon Company sean mejores que Konami en ese sentido se pone un poco triste pero bueno ¿qué opinan ustedes chicos? ¿les parece que Konami se está pasando de la raya con eso? ¿ustedes les interesaría jugar Yu-Gi-Oh! de manera más seria si es que mejoraran los premios en los torneos? ¿alguno de ustedes juegan Magic Gatering o Pokémon TSG para confirmar lo que dije? yo los leo a todos pero este ya está el final del video espero que les haya gustado mucho espero que haya sido informativo pasenla bonito comenten suscríbanse yo me despido y adiós